¡Suscríbete! ¡Rami, Rami, Rami! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Se va arriba, owejua ribello! ¡Marquerito! ¡Vamos a seleccionarlo! ¡No avances, no avances! ¡Eh, eh! ¡Tampiño no pica! ¡Sami, si vos! ¡Sami, si vos! ¡Sami, si vos! ¡Sami, si vos! ¡Sami, si vos, si vos! ¡Sami, si vos, si vos! ¡Sami, si vos, si vos! ¡Ain, a mí, si vos! ¡Sami, si vos, si vos! ¡Dos, derecha! ¡Los, titi! ¡Trae una más! ¡Machu! ¡Parte la barrera! ¡Aqo! ¡Cutime a mí derecho! ¡Buenos ojos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ararla! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Volvés! ¡Tomi! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡M 보시면, ven atención! ¡Tincho! ¡Vale, Tincho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven a buscar! ¡Bien, buen pase! ¡Bien, buen pase! ¡Ana pechou! ¡Bien, vaya! ¡Vale, vale! ¡Bien Pachu! ¡Oye la pila! ¡Tirala! ¡Me has ticabi! ¡No, no, no! ¡Pichi! ¡Viste el charle, viste el charle! ¡Pachu! ¡Vamos, volasa abajo! ¡Pachu! ¡Pachu, de la izquierda! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale. ¡Pachu! ¡Pachu! ¿Estás? ¡Bua! ¡Vate vuelta, dame vuelta! ¡Bien! ¿Cómo estamos? Aún suena el rocarron en la cabeza 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 Buenas, Cucu, eh. Bien, mentido. Muy bien, Cucu. Vamos, Riveño, dale, 0 a 0. Tira todo, ya. Bien, Luzo, bien, Luzo. Bien, Luzo, bien, Luzo, bien. Bien, Luzo, bien, Luzo, bien. Bien, Luzo, bien. Bien, Luzo, bien, Luzo. Vale, vale. Bien, Luzo, bien, Luzo, bien. ¡No camines! ¡A los tres, dale, Luzo! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Ataí! 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 ¡Dé la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Raposo! ¡Paso! ¡Rápido! ¡Dale! ¡De primero para el otro lado, dale! ¡Uau! ¡Uau! ¡Está en la otra! ¡Está en la otra! ¡Está en la otra! ¡No son maleducados! ¡No son maleducados! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Brazo, brazo! ¡Solo! ¡Vamos allá con atrás y no! ¡Vale! ¡Vale, Concho! ¡Sacate, Concho! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Tenete, tenete! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Fuera, fuera! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Seguemos abajo, como todos para abajo, no lo he dicho! ¡Bien, familia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, abarra, lindo! ¡Bien, abarra, lindo! ¡Bien, abarra, lindo! ¡Bien, bien! ¡Bien, abarra, lindo, eh! Gracias. 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 luminoso. VAMOS, ¡Bien, Risco! ¡Salga uno! ¿Para qué lo dejas a patillar? ¡Dale! ¡Bien, Ruso! ¡Atento! ¡Dale, dale! ¡Arco, arco! ¡Dale, Ruso! ¡Dale! ¡Bien, Ruso! ¡Dale! ¡Date, Pacho! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Jero! ¡Dale, dale, chale! ¡Pedí! ¡Kity, City! ¡Viva adelante! ¡Dale! ¡Viva adelante! ¡Vale! ¡Pechu! ¡Vamos a apretar ahí y dale! ¡Acomodate, strada! ¡Acomodate! ¡Pegado, dale! ¡Solo! ¡A todos! ¡Una! ¡Está bien, Tommy! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Ezquierda! ¡Ezquierda! ¡Ahí tiene! ¡Bien! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Llegáis! 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 ¡Orgada! ¡Bien! ¡Dale! ¡Laブassa! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco�! ¡Franco diss! ¡Franco! ¡Gracias! ¡Franco! ¡Franco! ¡MICS! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá! 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 ¡Jugá, jugá! ¡Ahí se va, se va, se va! ¡Vámonos! 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 ¡Sue! ¡Llega, se va, se va! Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. 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 Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Vamos, vamos, dale, viejo, dale. Dale. ¡Espete! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Dale! Vamos a defender, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos, nos chicas ahora, ¿eh? ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a correr todos! ¡Adelante! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Adelantate, aso! ¡Adelanté, monó! ¡Dale, dale! ¡Rama, se te va atrás! ¡Se te va atrás el fujo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llevaste el culo! ¡Llevaste el culo, eh! ¡Voy! 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 ¡Levanté, levanté! ¡Dale! ¡Una! ¡Una! ¡Una derecha! ¡Una derecha! ¡Subo! ¡Buenos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Pecho! ¡ouri! ¡Tomé izquierdo! ¡Voy! ¡Dale! ¡Pecho! ¡Un lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra fee! ¡Án salida! ¡Shh! ¡Parao, parao, parao! ¡Dale rayas! ¡Dale rayas! ¡Dale rayas! ¡Dale rayas! ¡Dale rayas! ¡Dale rayas! ¡Das staffa! ¡A las palinas! ¡Fuici! ¡La espalda! ¡Gasco! ¡Incidio! ¡No se me va acá! ¡Cuku! La derecha! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos!